Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PROMPERÚ. Este es el primer webinar de la Ruta de la Competitividad Turística. Este programa está liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en esta ocasión hablaremos sobre las medidas legales desarrolladas por el gobierno dentro del estado de emergencia por el COVID-19. Hoy realizaremos dos sesiones seguidas. En la primera hablaremos sobre el contexto tributario y financiero y en la segunda parte trataremos las medidas corporativas y laborales. El objetivo de este webinar es darles información clave sobre las herramientas legales disponibles en la coyuntura actual, pues solo informados podremos tomar mejores decisiones. Ahora quiero pedirles por favor que apaguen sus micrófonos para que el audio no se filtre durante la ponencia. Además les recomiendo usar auriculares para una mejor experiencia de sonido. Ahora le doy pase al señor Erick Valderrama, representante del estudio de abogados Moore. Él va a ser el moderador del webinar. ¿Cómo estás Erick? Muchas gracias Stephanie. ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy hemos recibido la invitación por parte de Mincetur y de PROMPERÚ para poder dictar este primer webinar a fin de que ustedes puedan tener todas las herramientas necesarias desde el punto de vista legal, tributario, laboral, financiero y contractual para que puedan afrontar de manera adecuada esta situación de emergencia que estamos viviendo en el sector turismo. Esta situación de emergencia que se dio a través del decreto 44 2020 a través del cual se dispuso el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras, impidiendo el traslado de pasajeros a nivel nacional e internacional, cerrando aeropuertos, terminales terrestres y teniendo una situación de inmovilidad absoluta. Esta situación ha llevado a que en el sector turismo nos veamos sumamente afectados con reprogramaciones de viajes, cancelaciones de vuelos, cancelaciones de eventos de hoteles y la paralización del 100% de nuestras operaciones, que si bien ya venían un poco lentas a partir de la crisis que se había generado desde diciembre, al día de hoy tenemos el 100% del sector paralizado. Esta parálisis ha generado que tengamos problemas de flujo de caja y que sea necesario tener financiamientos. Nos ha generado que tengamos que cumplir con obligaciones laborales, contractuales, que tengamos que cumplir con medidas tributarias. Estas situaciones han sido identificadas por nuestro gobierno y el gobierno ha dado una serie de medidas para poder mitigar los daños que se están generando en nuestra industria. A continuación voy a dar pase a la doctora Doris Nicho, quien va a comentar todos los temas relacionados con los aspectos tributarios. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a dar a nosotros, en este caso, voy a comentar todas las normas tributarias que se han dado en la situación de emergencia, de manera muy breve. En realidad, este primer paquete de normas que ha dado el gobierno se ha dado para darle un poco de respiro al contribuyente en cuanto a los plazos de presentación de sus declaraciones juradas, ya sea la declaración jurada anual de renta, la declaración jurada mensuales, plames, algunas obligaciones formales respecto a los libros de carácter tributario que se tienen que presentar. Vamos a ir una por una, sobre todo con las más relevantes. A continuación, la primera fue la prórroga de la declaración para el pago anual de impuesto a la renta. Esta declaración que inicialmente englobaba un universo más pequeño de contribuyentes, al final se amplió y hoy por hoy aplica a todos aquellos contribuyentes que hayan recibido, que hayan obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 21 millones de soles durante el 2019. Ahora los plazos para presentar esta DJ se han prorrogado hasta junio, a partir del 24 de junio. Otra declaración jurada anual que también se ha prorrogado, en este caso una declaración jurada informativa, es la declaración anual de operaciones con terceros, la DAOT, que en este caso se ha prorrogado hasta el 29 de mayo. En el caso de la prórroga para la declaración y pago de las obligaciones mensuales, en el caso de la de febrero del 2020, esta se ha prorrogado para los contribuyentes que tienen ingresos de hasta 9 millones 660 mil soles. En estos casos los plazos se han prorrogado a partir de junio, empieza la presentación de las declaraciones, por ejemplo el PDT 621 de febrero se presentaría en estas fechas. En el caso de las declaraciones de PLAME, estas declaraciones originalmente sólo se había contemplado a la prórroga del PLAME de febrero y se había justo puesto para los plazos que vencían ahorita en abril, y la SUNAT lo que hizo fue el lunes, este lunes pasado, emitió una resolución de superintendencia en la cual indica que el PLAME de febrero, para los contribuyentes que han obtenido ingresos de tercera categoría de hasta 9 millones 660 mil, se va a presentar a partir del 5 de mayo. En el caso del PLAME de marzo, ahora sí se ha contemplado de manera expresa que sí se va a prorrogar el PLAME de marzo y en este caso abarca a todos los contribuyentes que han obtenido ingresos de hasta 21 millones de soles. En este caso la presentación del PLAME se va a hacer a partir del 15 de mayo. Luego está la prórroga de la declaración y pago de las obligaciones mensuales de periodo de marzo y abril. En este caso se han prorrogado estas declaraciones para todos los contribuyentes que tienen ingresos de hasta 21 millones de soles. Esta declaración incluye no solo el PT, IGV y renta, sino también la de ITAM. Hay otras normas que se han dado de carácter general para todos los contribuyentes. Una de ellas es la facultad discrecional para no sancionar las infracciones tributarias. En este caso la SUNAT emitió una norma en la cual indicaba que iba a ser uso de su facultad discrecional para no sancionar infracciones que hayan sido cometidas o detectadas durante el periodo de emergencia. Ojo que la norma que salió originalmente solo hacía referencia al periodo de emergencia original, este que terminaba a fines de marzo. No han hecho mención específica a las prórrogas. Sin perjuicio de eso se entiende que esta facultad se va a usar durante todo el periodo de emergencia que incluye las prórrogas. Es decir, este que termina hasta el 26 de abril. Como digo, si bien no sale una norma de carácter específico, sí la SUNAT lo ha dado a entender en sus comunicaciones a través de sus canales oficiales de Twitter, básicamente de Facebook. Después también se ha dado otra norma que es la suspensión de plazos para procedimientos administrativos. En este caso se ha suspendido por 30 días hábiles, contados a partir del 16 de marzo de este año, el cómputo de plazo de tramitación de los procedimientos administrativos que están sujetos a silencio positivo o a silencio negativo que se encontrarán en trámite a esta fecha. Recordemos cuáles son este tipo de trámites. Los trámites de procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo se refiere a aquellos iniciados por los contribuyentes en los cuales, transcurrido el plazo que te diga la norma, el contribuyente o el administrado puede dar por denegada o por aceptada su solicitud. ¿Ya? ¿Cuáles son unos ejemplos de estos procedimientos? Por ejemplo, un procedimiento no contencioso que está sujeto a silencio positivo son, por ejemplo, las recuperaciones de capital invertido, tenemos las autorizaciones que se le piden a SUNAT para no llevar contabilidad independiente en el caso de consorcios. En el caso de las que están sujetas a silencio negativo tenemos las solicitudes de devolución, por ejemplo. Pasado el plazo de 45 días hábiles, si a mí la ciudad no me contesta, pues yo puedo dar por denegada mi solicitud. Luego salió otra norma días después indicando que ya para el universo que no estaba comprendido en esta primera suspensión de plazos, se dio pues esta norma del decreto de urgencia 29-2020 para comprender a todos los que no estuvieran comprendidos en la norma original. Y en esta se hace referencia también a que se suspende los plazos de inicio de tramitación de procedimientos también. Esa es la diferencia. Otra de las facilidades tributarias para las empresas ha sido la liberación de fondos de las cuentas de detracciones. En este caso, esta norma sí fue bastante importante porque en la coyuntura justo pues las empresas están con la necesidad de caja y la idea de esta norma era no esperar al procedimiento normal que siempre ocurre en los primeros días de abril, sino que antes, de manera excepcional, se permitió solicitar las devoluciones desde el 23 de marzo, ¿no? Se hizo un periodo específico para esta excepción del 23 de marzo hasta el 7 de abril y, de hecho, la SUNAT ha tratado de dar atención a estas solicitudes y ha devuelto de manera bastante rápida. Otra norma que se dio fue una flexibilidad de los fraccionamientos y o aplazamientos de deudas tributarias. En este caso, de fraccionamientos o aplazamientos no es tanto que se han flexibilizado los requisitos para acceder. Eso es algo que se espera que se dé con el segundo paquete de normas. En este caso, simplemente se ha dispuesto que si la empresa pues no paga las eventuales cotas que venzan el 31 de marzo o el 30 de abril, ello pues no conllevará la pérdida de los fraccionamientos o los aplazamientos siempre que se paguen las cotas hasta mayo del 2020. Otra de las normas que se dio en esta coyuntura ha sido la modificación de las tasas de interés moratorio, que son correspondientes a las deudas tributarias y las tasas de interés que se aplican cuando nosotros pedimos nuestra devolución de pagos indebidos o en exceso. En el caso del interés moratorio, esta bajó a 1% en el caso de moneda nacional y 0.50 en el caso de moneda extranjera. Esta, como digo, es la tasa que normalmente aplicamos cuando pagamos de manera extemporánea algún tributo. Normalmente la tasa antes de la modificación era de 1.2%, ahora va a ser de 1% en moneda nacional. En el caso de las tasas de interés para la devolución de pagos indebidos en exceso, esta bajada de 0.5 a 0.42. En el caso de moneda nacional y moneda extranjera a 0.25%. Ahí quería mostrarles, si ven en pantalla, algunas de las comunicaciones que ha hecho SUNAT en su Facebook y Twitter oficial. Una de ellas era la que les comentaba sobre la posibilidad que han optado la administración tributaria por no sancionar infracciones que se cometan durante el estado de emergencia. Es decir, si alguna de las empresas, por ejemplo, que no les alcanza la prórroga para la presentación de la EJ anual y tienen que presentarla en las fechas originalmente pactadas, entonces si no lo presentara, pues la SUNAT no la va a sancionar por ello. Otra de las comunicaciones que indicó, pues, es que se está ampliando la suspensión de las fiscalizaciones y las citaciones que estaban programadas, ¿no? Hasta, bueno, en este momento lo dijo hasta el 12 de abril, pero se entiende que es todo el periodo de emergencia, es decir, hasta el 26 de abril. El gobierno también ha pedido facultades para legislar en materia tributaria, se las han otorgado y tiene 45 días calendario para hacerlo, todavía está dentro del plazo. Y acá es donde se van a dar en realidad las normas que van a, un poco, a ver mayor respiro a las empresas, porque ya están hablando de normas de fondo, ¿no? De determinación del impuesto, de posibilidades de suspender pagos a cuenta, de posibilidades de hacer arrastre de pérdidas por periodos distintos a los que contempla ahora la norma, plazos excepcionales para depreciar, mayor gasto por donaciones, entre otros. Esas son las normas que, de hecho, han recogido un montón de sugerencias para ver cómo implementar y cómo reactivar la economía. Vamos a ver cuáles son las normas que finalmente van a salir publicadas. Como digo, estas son ya modificaciones de fondo. Esta es la presentación por mi parte, creo que podemos dar paso a las preguntas. Doris, tenemos una consulta del Hotel Acuario Churín. Nos está consultando qué sucede con la prórroga de IGB del periodo de noviembre del 2019 que se vencía este marzo de 2020. Nos consulta, ¿se aplaza este vencimiento? No, a ver, me imagino que no es que se está refiriendo a una prórroga, porque no ha habido prórroga del PDT 621 de noviembre. Eso no ha existido. Lo que entiendo que se refiere de repente es al IGB justo. Porque al IGB justo tú puedes, digamos, prorrogar el pago de ese IGB. Pero en este caso no aplicaría el IGB justo porque lo que se están prorrogando son los vencimientos de las declaraciones judiciales que se han mencionado, solo la de abril y marzo, ¿no? No comprende a la declaración jurada mensual de noviembre. Así que el pago de ese IGB justo sí se tendría que hacer normal. Ok, perfecto. Fernando Vargas nos consulta. ¿Habrá algún subsidio o beneficio económico tributario para las empresas de turismo que ha sido formalizada recientemente en los últimos meses como enero, febrero o marzo? Hay una serie de opciones que recién las están evaluando. Vamos a ver que dentro del plazo de estos 45 días calendario que tiene el gobierno para emitir su norma, ¿cuáles son las que finalmente va a contemplar? De manera preliminar no he visto que haya unas exclusivamente para estas del sector turismo que tengan, que hayan, o sea, de manera tan concreta como han planteado la pregunta, ¿no? Que son las que son recientemente constituidas creo que este año, ¿no? Perfecto. Doris, una consulta adicional. Si no se solicitó la liberación de los fondos de las detracciones hasta el 7 de abril, ¿se puede pedir alguna devolución? ¿Se puede hacer algo más? Sí, sí, claro. En realidad este plazo que dio la SUNAT fue para liberar de manera excepcional el saldo que estaba acumulado al 15 de marzo, pero las liberaciones normales de detracciones que normalmente se tienen 4 al año, esas siguen completamente vigentes y justo apenas terminó el 7 de abril y comenzó a correr a partir del 8 las liberaciones de fondos de detracciones normales. Así que hoy por hoy se sigue, digamos, el procedimiento normal, ¿no? Ya como digo, el tema excepcional fue que podías disponer de manera inmediata del fondo que tuvieras al 15 de marzo, pero si no tuviste y no lo hicieron hasta el 7 de abril, bueno, sigues el procedimiento normal, que ese todavía está vigente. Doris, nos consulta Lincoln si todos estos beneficios tributarios que hemos tenido, ¿son solamente para Pricos o son para todas las empresas? No, para todas las empresas. En el caso, como digo, de las prórrogas, basta que tengas ingresos netos de hasta 21 millones de soles o de 9 millones 660 mil, dependiendo de cuál es el que te aplica, pero sí, es para todas las empresas, no hay restricción. Perfecto. Y una última consulta, Doris. Si recién han pagado unos servicios al día de y que se realizaron el año pasado, pero recién se facturó, ¿nos pueden entregar las detracciones? Lo pregunta Francesca Andrade. Los plazos para realizar las detracciones, eso no ha cambiado. Lo único que se ha regulado ahora en esta coyuntura es básicamente la liberación de los fondos de detracciones, pero las reglas para hacer las detracciones, de estas, de hasta el quinto día, viene el mes siguiente, defectuado el pago o denotado el comprobante de pago, esas normas siguen. Esa no se ha modificado. Perfecto. Perfecto, Doris. Doris, Julio César Carles nos pregunta, ¿qué pasa con las empresas que están en cobranza coactiva por la SUNAT? ¿Hay alguna medida que los pueda beneficiar a ellos? ¿Hay algún aplazamiento o algo de los cuales ellos puedan beneficiarse? ¿Beneficiarse ahorita si ya están en coactiva? No. Ahorita siguen. De hecho, sí, pues la SUNAT tampoco ha emitido ningún comunicado ni en sus páginas oficiales respecto a que haya prorrogado o suspendido los plazos para estos procedimientos que están en cobranza coactiva y todavía no ha salido una norma específica al respecto. O sea que no veo ningún beneficio, como preguntas, respecto a estas empresas que tengan deudas en cobranza coactiva, ¿no? Perfecto. Rocío Zavala nos consulta, ¿hasta cuándo podemos presentar el PDT anual del 2019? El PDT anual del 2019, acá tenemos justo las fechas de vencimiento. Es, dependiendo del número de RUC, la declaración jurada anual es desde el 24 de junio hasta el 9 de julio del 2020. Ok, perfecto. Julio César Cárdenas nos consulta, ¿qué medios podemos utilizar para comunicarnos con la SUNAT al día de hoy para realizar cualquier tipo de gestión o procedimiento administrativo? ¿Hay un canal virtual? ¿Una mesa de partes de ayuda? Mira, entiendo que ciertas sectores en SUNAT que todavía están funcionando, como el área de devoluciones, lo que están permitiendo es comunicaciones por correo, que han sido las más efectivas, más que las llamadas. Entonces, si es que tienen contactos ya en SUNAT correo, sobre todo, sí ha funcionado. De hecho, hemos tenido que coordinar ahora unas devoluciones de cheques y se ha tenido que hacer por correo. Y sí lo hemos podido hacer sin ningún problema. El teléfono no funcionaba muy bien, digamos. Ok. Nos consulta el Hotel Acuario Churín respecto a nuevos fraccionamientos. ¿Han salgado alguna nueva norma? No, son los que expuse. Básicamente, como digo, es el tema de las prórrogas de las cuotas que vencían durante el estado de emergencia, pero sí se espera que salgan nuevas reglas de fraccionamiento, que de repente, pues, la idea es que se flexibilicen. Tú sabes que hay cuotas de acogimiento o garantías que son muy gravosas a veces para los contribuyentes, sobre todo en esta coyuntura, y se espera, pues, que emita, pues, un nuevo régimen, un régimen especial de fraccionamiento de deuda con este nuevo paquete de normas que debiera salir en pocos días, ¿no? Toris, una última consulta para cerrar este tema, si es que no hubieran otras más. ¿La prórroga de la DJ anual del impuesto a la renta incide en la deducción de gastos que deben ser pagados? Sí, lo que pasa es que hay ciertos gastos que están, cuya deducción está condicionada al pago que se tiene que hacer dentro del plazo de vencimiento de la DJ anual. Algunos de estos son, pues, los pagos que se hacen a trabajadores, vacaciones, bonos, utilidades, ¿no? Entonces, estos están sujetos también a esta prórroga que se efectuaba, ¿no? Lo mismo sucede con ciertos pagos a no domiciliados, que tienen también esta condición de que tienen que ser pagados antes del vencimiento, pagos como realías, intereses, todos estos, digamos, se benefician con esta prórroga, ¿no? Así que si se efectúan hasta los plazos dados por SUNAT según estas prórrogas, sí se pueden deducir como parte de los gastos del 2019, sin ningún problema. Perfecto. Una consulta adicional, y es la última ya para cerrar esta ronda de preguntas y cerrar el tema tributario. Con relación a la suspensión de plazo de los procedimientos, ¿se han suspendido los plazos para iniciar reclamaciones? Sí, sí, es correcto, sí se ha suspendido. Estas en realidad estarían contempladas en la segunda norma, que fue el decreto de urgencia el 29 de 2020. Ahí sí se contempló de manera expresa que se suspendía el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación, a diferencia del decreto de urgencia 26, que solo hablaba del plazo de tramitación. Entonces, hoy por hoy, si es que alguna empresa tenía o estaba por vencer ese plazo, que normalmente tienen de 20 días hábiles de notificado el valor para presentar la reclamación sin efectuar ningún pago, pues se suspende, ¿no? Lo mismo sucede para las apelaciones, ¿no? En estos casos era de 15 días hábiles de notificado el valor. Nuevamente, estas suspensiones están dentro del decreto de urgencia 29 de 2020. Perfecto. Doris, muchísimas gracias por la presentación y gracias por haber resuelto las preguntas que nos han formulado en este momento. Para continuar con la presentación, voy a dar pase al doctor Carlos Enríquez, quien va a exponer todos los temas relacionados al financiamiento, específicamente los programas del FAMIP y los programas de Reactiva, que son programas que están enfocados a dar liquidez en nuestro sector. Buenas tardes con todos. Me llamo Carlos Enríquez y en esta oportunidad vamos a conversar respecto a todas las disposiciones que ha emitido el gobierno en materia financiera de apoyo a las empresas, ¿no? Vamos a iniciar detallando el contexto nacional en el que nos encontramos. Actualmente, nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria hasta el 9 de junio de este año y también en un estado de emergencia nacional, que viene a ser hasta el 26 de abril de este año, salvo posteriormente se vaya ampliando. El estado de emergencia ha conllevado un mandato de aislamiento social en virtud del cual se ha visto un gran impacto en el sector turismo, principalmente yendo por el lado de la prohibición de los vuelos aéreos y transporte interprovincial. Esto ha generado que las empresas se susciten conflictos contractuales en los cuales no puedan cumplir sus obligaciones, tanto ellas como sus proveedores y sus clientes. A su vez, esto conlleva a que haya una falta de liquidez para el capital de trabajo. Es decir, las empresas ahorita no tienen capital para poder cubrir sus obligaciones, para pagar a sus proveedores, para pagar a sus trabajadores. De esta manera es que se realiza una afectación a la cadena de pagos, porque como uno no puede pagarle a su proveedor, el proveedor tampoco puede cumplir sus obligaciones. Y asimismo, luego de ello, una vez que culmina el estado de emergencia, el aislamiento social, vamos a afrontar un lento reinicio de actividades. Frente a esta situación, viene a ser que el gobierno ha podido estructurar dos programas para apoyar al financiamiento a las empresas y así puedan cumplir con sus obligaciones. Estos vienen a ser el Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, al que vamos a llamar FAEMIPE, y el Programa Reactiva Perú. En ambos casos, lo que busca el gobierno viene a ser garantizar los eventuales créditos que soliciten las empresas, para que de esta forma se genere algún tipo de incentivo a que las empresas financieras puedan bajar las tasas de interés para estos préstamos. En el caso del FAEMIPE, se ha destinado un total de 300 millones de soles y la principal característica es que viene a garantizar nuevos créditos y también pretende reestructurar y refinanciar deudas que las empresas ya tengan a la actualidad. Es decir, si alguien me pregunta, Carlos, yo no necesito acceder a un nuevo crédito, sino que necesito capital para pagar mis deudas con el banco, por ejemplo. En ese caso, la opción viene a ser el FAEMIPE. Por otro lado, vamos con el Programa Reactiva Perú, al cual se le ha destinado un fondo de 30 mil millones de soles y tiene como objetivo principal garantizar nuevos créditos por capital de trabajo. Este está dirigido a la micro, a la pequeña, a mediana y a las grandes empresas. Vamos a iniciar detallando los principales aspectos del FAEMIPE. Primero, ¿quiénes pueden acceder? Únicamente pueden acceder la micro y la pequeña empresa. Estos vienen a ser persona natural o persona jurídica que cumplan con los requisitos de la SUNAT. Es decir, ventas anuales de hasta 645 mil soles, en el caso de la microempresa, y en el caso de la pequeña empresa, de 645 mil hasta los 7 millones 310 mil soles. Entonces, en este punto quiero detenerme, porque a veces nos pueden preguntar, Carlos, de repente yo soy una persona natural con negocio, no tengo una SAC. ¿Puedo acceder al FAEMIPE? Exactamente porque lo que busca proteger es a la generación de empresas, a la MIPE. Luego, vamos a tratar lo correspondiente a los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a este programa. Van a tener que acreditar una clasificación crediticia normal o con problemas potenciales al 29 de febrero de 2020. Vamos a detallar brevemente qué significa una clasificación normal o con problemas potenciales. Una clasificación normal, según la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros, viene a ser una empresa que tenga una situación financiera líquida, que tenga un bajo nivel de endeudamiento, que cumpla con sus obligaciones sin necesidad de recurrir a financiación. Por otro lado, una empresa clasificada con problemas potenciales, viene a ser aquellas que han incurrido en incumplimientos ocasionales y reducidos, o también que han otorgado información financiera desactualizada, por ejemplo. Estábamos hablando del segundo requisito que debe cumplir una empresa para poder acceder al programa FAEMIPE. Viene a ser que tiene que realizar actividades de producción de turismo, de comercio y servicios conexos. En lo referido al término servicios conexos, podemos encontrar, por ejemplo, la actividad de la hotelería, la actividad de los transportes y los restaurantes, ¿no? Todo tipo de actividad económica que tenga que ver con la cadena del turismo, en este caso. Ahora vamos a hablar de los plazos. Tenemos los plazos principales que hay que tomar en cuenta en lo respectivo a este programa. El 28 de marzo ha entrado en vigencia y las empresas van a tener hasta el 31 de diciembre de este mes, de este año, para solicitar los créditos a las empresas financieras. Asimismo, estos créditos que se soliciten van a tener una duración máxima de 36 meses para poder acceder al programa. En este punto debemos señalar que la entidad que se encarga de administrar este programa, el FAEMIPE, viene a ser COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú. COFIDE es la entidad que se está encargando de suscribir los convenios con las empresas financieras para que puedan participar en este programa y den acceso a los créditos garantizados. De esta manera, podemos ver aquí en la diapositiva las actuales empresas financieras que están participando del programa. Por ejemplo, tenemos la caja municipal Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cusco, Piura, Ica, Mainas, las financieras Credinca, Compartamos, podemos ver cajas rurales, una EPIME alternativa y los bancos Pichincha, Continental y Mi Banco. De manera progresiva, obviamente va a ir ampliándose el margen de entidades financieras que accedan al programa y van a publicarse en el portal web de COFIDE. Ahora vamos a hablar respecto al crédito, el crédito que va a ser garantizado por este programa. Primero quiero conversarles sobre el límite máximo de la garantía que va a otorgar el FAEMIPE. Si alguien solicita hasta 30.000 soles, el Estado lo va a garantizar en un 70%. Si alguien solicita de 30.000, 1 a 60.000 soles, el 50% está garantizado. Y de 60.000, 1 hasta los 90.000 soles, el Estado garantizado en un 30%. Estos porcentajes aplican tanto para los nuevos créditos que alguien pueda solicitar, como también para un refinanciamiento o reprogramación de las deudas que ya tenga en este momento con el sistema financiero. Ahora, ¿en qué momento se va a activar la garantía? ¿En qué momento el Estado va a asumir, va a garantizar y va a honrar la deuda? Va a ser previo al castigo del crédito. Esto viene a ser antes de cumplidos los 120 días de atraso del pago. Con el objetivo de evitar que la empresa que solicitó el préstamo sea reportada a las centrales de riesgo. Ahora bien, en lo respectivo a la moneda, este programa sí admite el equivalente en dólares. Es decir, podemos solicitar, por ejemplo, hasta 30.000 soles o su equivalente en dólares y de igual forma va a estar garantizada en un 70%. En lo referido al periodo de gracia, este programa nos otorga un plazo de seis meses, de periodo de gracia, de no pagar cuotas, para que las empresas puedan retomar su liquidez y puedan afrontar el crédito que se ha solicitado. Y ahora, en lo referido a la tasa de interés, la tasa de interés va a ser variable según lo establece cada empresa financiera. Especialmente, ¿cuál es el objetivo de este programa o de estos programas del Estado? Viene a ser que, como estamos garantizando, con estos porcentajes, los créditos que se han solicitado, las empresas financieras tengan un incentivo positivo para poder bajar las tasas de interés. Ahora que hemos visto los principales aspectos del programa, quiero comentarles respecto a los pasos a seguir que uno debe seguir para acceder a este programa. Primero, tenemos que acudir a una empresa participante del programa FAEM-IPE. Según la relación de entidades que les he podido detallar en la lámina anterior. En el caso de uno cuente con un sectorista, mucho más factible. Debemos solicitar un financiamiento, reprogramación o refinanciamiento de la deuda, garantizada por el programa FAEM-IPE. Para estos efectos, vamos a adjuntar el reporte de deudas de la SBS, que acredita la calificación de riesgo, a la cual les había comentado, y determinados documentos que puede ya especificar la empresa financiista. Por ejemplo, podría solicitarnos el sustento patrimonial de las propiedades con las que se cuenta, podría solicitarnos en caso de que cuente con un local alquilado, el contrato de alquiler, de repente la ficha RUC, y demás información que ya corresponde a cada empresa financiista solicitar. Verificada esta información, se debería ya proceder con la aprobación, el otorgamiento del nuevo crédito o la reprogramación de la deuda. Todo el crédito que se haya solicitado, como les he podido comentar, se encontrará garantizado por el programa FAEM-IPE, ante eventuales incumplimientos según los límites. Listo. Hasta este momento hemos podido exponer lo correspondiente al Fondo de Apoyo Empresarial de la MIPE. Perfecto, Carlos. Un favor, antes de pasar a la siguiente presentación, es muy importante que tengamos en cuenta algo. El primer programa que lanzó el gobierno es el FAEM-IPE, y es un programa que está dirigido únicamente a MIPEs, y la prioridad de estas MIPEs son los sectores más afectados, dentro de los cuales estamos nosotros. Entonces es un programa que nos va a beneficiar a nosotros. Eso es como primer punto. El segundo punto a considerar, este programa establece la posibilidad de que podamos solicitar financiamiento, no solamente de capital de trabajo, sino también para refinanciar deudas financieras que ya tengamos. Esto con la finalidad de no deteriorar nuestra calificación en el sistema financiero. El tercer punto. Este es un financiamiento que te permite acceder hasta 90.000 soles. Montos mayores se van a refinanciar o se van a solicitar a través del programa Reactiva Perú. Cuarto punto. Al ser este el primer programa que ha salido, es el programa que ya está siendo atendido por una serie de entidades. Cuando absolvamos las preguntas al final, vamos a ir viendo, Carlos ya presentó los nombres de algunas entidades, también dentro. Entonces, solamente para recapitular, esas son las características principales del FAE-BIP y en que nosotros podríamos acceder a esas porque están enfocadas básicamente en nuestro sector. Ahora sí le voy a pedir a Carlos que continúe con el programa Reactiva Perú. Continuando con la exposición, vamos a hablar en esta oportunidad del programa Reactiva Perú y sus principales aspectos. Primero, ¿quiénes pueden acceder a este programa? En este caso, van a poder acceder a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Es decir, todo el universo de las empresas que se encuentran en el país. Los requisitos son un poco más extensos que en el caso del FAE-BIP. En este caso, vamos a tener que acreditar no tener deudas tributarias hasta el 29 de febrero de 2020. Estas deudas deben ser de periodos anteriores al 2020. Ahora, ¿qué pasa si me preguntan, Carlos? Yo tengo actualmente una deuda en coactiva, una deuda tributaria en SUNAP. Bueno, vas a poder acceder al programa siempre y cuando esta deuda no sea menor a una UIT. Perdón, siempre y cuando sea menor a una UIT. En lo referido a la clasificación crediticia, de igual forma tienes que acreditar, tener una clasificación normal o con problemas potenciales. Aquí se establecen algunas variables. En el caso de algunas empresas no cuenten con una clasificación crediticia a la fecha. Se va a entender que si no cuentas con una clasificación hasta 12 meses antes de la fecha del préstamo, se sobreentiende que tienes una clasificación normal y por tanto puedes acceder al programa. Asimismo, vas a tener que autorizar acceso a tu información tributaria, a la información de la empresa. Y vas a tener que declarar, mediante la exclusión de documentos, no tener vinculación o interés con actividades de una lista de exclusión. Esa lista de exclusión viene a ser una relación de actividades que han sido detalladas en el último reglamento del programa que ha sido publicado hace unos días, que hace referencia a actividades que son consideradas no beneficiosas para las buenas costumbres y que promueven, por ejemplo, el trabajo informal. Uno de esos ejemplos podría ser la minería informal, de repente los clubes nocturnos. Entonces, siempre y cuando no te encuentres dentro de esta lista de exclusión, puedes acceder al programa. Cosa que es el caso del sector turismo. Ahora vamos a hablar de los plazos del programa Reptiva Perú. A partir del 14 de abril pasado, ha entrado en vigencia el programa. Y se establece que hasta el 30 de junio de este mes, las empresas van a poder solicitar los créditos a los cuales hacemos referencia y se encontrarán garantizados con este programa. De igual forma, los créditos que se soliciten solamente van a poder tener una duración de 36 meses como máximo. Ahora vamos a comentarles sobre el límite de la garantía. La garantía que se encuentra, que va a otorgar el Estado. Tenemos que cumplir diversos filtros para poder identificar hasta qué monto yo puedo solicitar el préstamo. El primer filtro, el préstamo no debe exceder a los 10 millones de soles. Entonces, el segundo filtro, para poder determinar el monto que tú vas a solicitar, tienes que tener en cuenta estos dos conceptos. Tres veces la contribución anual de la empresa a E-Salud en 2019 o un mes de ventas promedio mensual que se haya declarado a la SUNAT en el 2019. Cualquiera de estos dos conceptos va a poder ser un indicador para solicitar un préstamo que se encuentre garantizado con el programa Ractiva Perú. Ahora vamos a hablar sobre el porcentaje de cobertura, que en este caso es mucho más amplio que el del FAEM-IPE. Hasta 30.000 soles de solicitados los préstamos, el Estado lo va a cubrir o lo va a garantizar hasta un 98%. De 30.000 1 a 300.000 soles se garantiza en un 95%. Y de 300.000 1 a 5 millones en un 90%. Finalmente, de 5 millones 1 hasta los 10 millones de soles se encontrarán garantizados por este programa en un 80%. Así como también otorgan un mayor espectro de la garantía, también se amplían las prohibiciones que la empresa debe seguir al momento de obtener el crédito otorgado. En este caso, no van a poder pagar créditos que estas empresas ya tengan en el sistema financiero, contrariamente como pasa en el caso del FAEM-IPE. Solamente se admite este crédito para capital de trabajo. En este caso, el crédito solamente va a poder ser moneda nacional. No se admite la moneda del dólar, como en el caso del FAEM-IPE. El crédito no va a poder exceder los 36 meses de plazo. En este caso, nos van a otorgar un periodo de gracia, de intereses y también del capital principal de 12 meses, para que la empresa tenga tiempo de generar liquidez. Asimismo, la empresa que solicite este préstamo no va a poder distribuir dividendos ni repartir utilidades durante toda la vigencia del crédito. Como prohibición final, los créditos que se soliciten no se van a poder destinar para la adquisición de activos, para comprar acciones, para realizar aumentos de capital, aportes al capital social de la empresa y para realizar pago de cuotas de créditos vencidas o que estén por vencer. Ahora vamos a hablarles otros aspectos también del crédito. ¿En qué momento se activa la garantía? La garantía se va a activar 90 días consecutivos de atraso del pago. Es decir, antes que se cumplan los 90 días, se va a emitir una comunicación interna entre Cofide y la empresa financiera y se va a ahorrar la deuda. Sobre la extinción de la garantía, la garantía o los términos del programa de reactividad Perú se van a resolver, se van a extinguir, en caso las declaraciones o los documentos que se hayan presentado sean falsos o inexactos. Asimismo, nos refirió la tasa de interés, de igual forma que en la anterior, se dependerá de la empresa financiera. Justo lo que se busca con estos programas, valga la redundancia, viene a ser que se genere un incentivo positivo para que las empresas puedan otorgar una tasa de interés baja. Muy bien, y ahora que hemos visto ya los principales aspectos del reactiva Perú, vamos a describir de nuevo los pasos a seguir para que puedas acceder al programa. Debes acudir a una empresa financiera que forme parte de este programa. También uno puede consultar con su sectorista, preguntar si ya se han suscrito al convenio respectivo del programa reactiva Perú y tienes una comunicación más fácil para poder remitir los documentos y acceder al programa. Se va a solicitar un financiamiento para capital de trabajo garantizado por el programa reactiva Perú. En este caso, los documentos que se deben solicitar, que debe solicitar la empresa financiera, deben hacer los reportes de aportes a salud o los PDTs mensuales de IGB Renta, por ejemplo, el reporte de deudas de la SBS que va a acreditar la calificación, el reporte de deudas de la SUNAT, una declaración jurada de renta y demás documentos adicionales que pueda requerir la empresa financiera. Entre ellos, podemos mencionar de nuevo, por ejemplo, el sustento patrimonial que va a tener la empresa, el HR y PU en caso cuente con propiedades. Si tienes un local alquilado, el contrato de alquiler puede ser que lo soliciten, así como la ficha RUC de la empresa. De nuevo, verificada esta información, se aprobará y de no mediar información falsa o inexacta, se otorgará el crédito solicitado, el cual se va a encontrar garantizado por el programa Reactiva Perú en los montos que hemos podido detallar. Y con esto culminaría mi exposición, Erick. Muchas gracias. Antes de dar el último paso, vamos a hacer un breve resumen. Este programa Reactiva es un programa que lo que busca es abrir el espectro de empresas que lo pueden recibir. Siempre vamos a ser nosotros por el sector los prioritarios porque el gobierno ha entendido que somos los más afectados. Entonces, bajo ese escenario, podemos nosotros presentarnos también al Reactiva como empresas vinculadas al sector turismo. Segundo, los financiamientos son hasta por montos más grandes. Y esto porque el gobierno ha pensado que estos financiamientos van a ir para capital de trabajo. Entendiendo capital de trabajo, pago de planillas, compra de activos para reactivar mi negocio, pago de los proveedores, busco no romper la cadena de pagos y con la finalidad que las empresas de nuestro sector tengan el flujo para poder soportar estos meses que se nos viene post-COVID-19. Entonces, este es un programa que lo que busca es darnos capital de trabajo. El FAMIPE buscaba refinanciar deudas y capital de trabajo inmediato y el Reactiva es un programa que busca darnos mucho capital de trabajo para continuidad de nuestro negocio. Y por eso es que en el programa Reactiva tenemos que las garantías llegan a ser hasta el 98% del préstamo garantizado por el Estado. En el FAMIPE tenemos un límite de 70. Esto es muy importante recordar para entender la diferencia entre el FAMIPE y el programa Reactiva Perú. Entonces, vamos a dar paso ahora a las consultas que nos han estado realizando a través de la plataforma. Carlos, Bambulosh nos pregunta ¿Dónde y cómo me puedo acoger al programa? Primero vas a tener que revisar que cumples con los requisitos que hemos podido exponer y luego tienes que acudir a una entidad financiera que se encuentre dentro del listado tanto del FAMIPE como en el caso de Reactiva Perú. En el caso del FAMIPE por ser el primer programa que ya se ha estructurado ya tiene un mayor tiempo, digamos, de vigencia y ya se han podido suscribir convenios. En el caso de Reactiva Perú en el transcurso de estos días deben estar suscribiéndose los convenios para que puedan acceder a las empresas financieras. Ok, perfecto. Zuli Karina nos consulta ¿Si recién he empezado mi empresa este año ¿podría acogerme? ¿Considerando que van a tomar como va a ser mis ventas del año pasado? Lo que busca el programa en este caso viene a ser apoyar a las empresas formales. Siempre y cuando uno haya podido digamos realizar la formalización de su empresa sea MIP sea Mediana Gran Empresa va a poder acceder al programa. En estos casos de repente que la norma en específico no nos detalla cómo poder calificar a una empresa nueva pero que ya se encuentre formalizada entonces esa sería la respuesta a la segunda pregunta. Carmen Sofía Ferro pregunta ¿Si mi socio no pagó su préstamo personal ¿me puede afectar el acceso al programa considerando que él es representante legal de la empresa y accionista? Sí, por supuesto. En este caso dado que nos hacen referencia a un préstamo que ha solicitado un representante un préstamo personal entendería yo no debería porque vincularse con los estados financieros de la compañía la empresa que va a solicitar el préstamo en ese caso no debería haberse no debería haber afectación alguna. Perfecto Rocío Zavala nos consulta ¿dónde puedo ver la lista de entidades que tiene el FAMIP? Perfecto uno puede acceder en estos momentos a la página web de Cofide al portal web de Cofide y la forma más rápida de acceder viene a ser en la sección noticias el primer recuadro que he visto hoy día en la sección noticias es sobre las últimas entidades que actualmente ya cuentan con el programa FAMIP Perfecto Alison Vázquez nos consulta ¿cuáles son las tasas de interés que se van a considerar para estos programas? En estos casos como pude detallarlo las tasas de interés se presumen o se espera que sean más bajas de lo usual que solicitan las empresas financieras he podido leer en noticias que se especula un 12% pero no hay un criterio establecido en estricto va a depender de cada entidad financiera Así es y para complementar el tema de las tasas de interés es importante mencionarles a todos ustedes que el día de hoy salió una circular el día de ayer del Banco Central de Reserva del Perú en la cual se establece que justo para evitar que las entidades financieras tengan un interés un poco más alto del previsto se va a aplicar una especie de subasta a través de la cual las entidades que quieran acceder este préstamo van a subastar estos préstamos y van a ser otorgadas estas líneas a las entidades que tengan la tasa de interés más baja del concurso entonces de esta manera las tasas de interés se van a reducir considerablemente Carlos una consulta Gladys Ormeño nos pregunta ¿una MIPE especializada en consultoría de turismo puede aplicar al préstamo? Exacto podría aplicar al préstamo en cuanto pueda acreditar que de alguna manera está vinculada con el sector turismo las principales actividades que me vendrían a la mente como lo comentaba sería transporte sería restaurantes por ejemplo hotelería pero si uno puede acreditar que se dedica a la consultoría en materia de turismo podría haber un espacio aquí dado que el término el término que utiliza la norma en específico es servicios conexos esto también podemos interpretarlo como una carta abierta para que puedan involucrarse un mayor espectro de empresas Perfecto la Asociación de Turismo Sin Chimarca nos consulta ¿desde cuándo puedo acceder al préstamo? ¿hay una fecha y hay una fecha límite? En ambos casos en estos momentos ya se puede acceder al préstamo porque ambos programas tanto FaiMipi como Reactiva Perú ya se encuentran vigentes ya se ha emitido toda la normativa necesaria lo único que dificultaría el acceso al Reactiva Perú es que en estos momentos se deben estar suscribiendo los convenios con las empresas financieras para que puedan otorgar estos préstamos garantizados Perfecto El Hotel Esperanza nos consulta Han dicho que cualquier empresa puede decidir en el financiamiento siempre y cuando sea tres veces el aporte anual de salud o el promedio anual de ventas del 2019 ¿podrían explicar bien a qué se refiere esa parte? Por ejemplo si yo el año pasado mi contribución anual a salud por el motivo de las planillas de los trabajadores ha ascendido por ejemplo vamos a poner una cifra mil soles vamos a tener el monto de tres veces que sería tres mil soles y esto puede ser uno de los uno de los montos que uno puede solicitar en cambio si mi promedio de ventas mensual por ejemplo en el 2019 en un mes que ha sido declarada la SONAT ha sido de pongamos una cifra 20 mil soles yo puedo elegir cualquiera de estos dos conceptos para acceder al crédito en este caso el que más me convendría obviamente sería el promedio de ventas mensual ok y para completar eso es importante siempre considerar que estos límites son límites frente a la garantía que hay del estado de manera adicional las entidades financieras van a poder tener la posibilidad de otorgar líneas de crédito adicionales estamos tocando únicamente los financiamientos que están con garantía del estado ¿sí? Carlos Alejandro Camino y Bartolomé Campaña tienen una pregunta bastante similar ¿los bancos podrían solicitar garantías por los porcentajes no cubiertos con la garantía del estado? sí eso era lo que lo que había comentado toda vez que no se puede no se encuentra previsto el banco o la entidad financiera podría solicitarte un préstamo una garantía adicional sin embargo no es lo que se busca muy probablemente en los convenios que ya internamente se soliciten entre entre COFIDE y las entidades financieras se impongan esta clase de restricciones Carlos nos consulta MAPI ¿podría acceder al FAEM IP y al programa reactivo a la vez? ¿hay alguna prohibición en la norma para eso? sí exacto no se encuentra no hay impedimento siempre y cuando la empresa pueda cumplir con los requisitos de ambos programas pueda acreditar esta solvencia que nos pide no habría impedimento para que se pueda acceder al programa reactivo a Perú y al FAEM IP perfecto vacacionando Perú nos consulta ¿cuál es el monto mínimo de ingreso que debería tener para acceder al préstamo de reactivo a Perú? ¿hay algún monto mínimo? ¿algún monto mínimo del préstamo? ¿hay algún monto mínimo que me exijan a mí tener para acceder al préstamo en ventas? no la norma no me especifico un monto mínimo solo un monto de hasta 30.000 soles que es el primer bloque que había comentado perfecto me consultan Carlos Viñas consultaba ¿podemos adquirir equipos con el FAEM IP? podemos adquirir equipos digamos capital de trabajo es correcto ¿equipos para mi empresa con el dinero que me den con el FAEM IP? sí por supuesto el FAEM IP permite adquirir un nuevo crédito para capital de trabajo justamente entendiéndose ahí adquisición de productos y también otra de sus ventajas es que te permite adquirir un crédito de refinanciación y de reprogramación de deudas que ya tengas en ambos casos FAEM IP y programa reactiva Perú sí podrías Diana Rotundo nos consulta ¿una MIPE puede acceder al FAEM IP y también al reactiva Perú como MIPE? no hay impedimento toda vez que obviamente el programa FAEM IP está destinado para la MIPE y el reactiva Perú incluye la micro y pequeña empresa siempre y cuando cumpla con los con los requisitos Carlos Bartolomé Campaña nos consulta ¿cafeterías también estarían incluidas dentro de este programa? por supuesto toda vez que forma parte por ejemplo de las actividades conexas todas vinculadas al sector turismo no habría impedimento para que una cafetería pueda acceder al programa Carlos Hotel Acuario nos consulta ¿cuáles serían los requisitos que estarían pidiendo al día de hoy las entidades financieras de lo que nosotros podamos saber? Actualmente las entidades financieras obviamente van a establecer cada una diversos tipos de requisitos ¿no? sin embargo lo que hemos podido recabar viene a ser que están solicitando por ejemplo la declaración jurada correspondiente al año 2018 2019 el pago del impuesto a la renta los PDTs por ejemplo los PDTs los últimos los tres últimos PDTs del pago del impuesto a la renta un extracto de los pagos que se han realizado a su NAT se piden también una copia de DNI como en cualquier gestión que uno pueda realizar en el banco por ejemplo el sustento patrimonial si es que la empresa cuenta con una propiedad el HRPU el contrato de alquiler por ejemplo en caso alguien cuente con un local alquilado de ahí cada entidad va a determinar por ejemplo los formularios que tienen que llenar o algunas declaraciones adicionales incluyendo también la copia de la ficha RUC que es muy común de solicitar perfecto Nardo Temoche nos consulta ¿se tiene que estar inscrito en Mincetur para acceder a cualquiera de los programas FAEMIP o reactiva? sí, por supuesto la norma no me especifica no me establece digamos este filtro de estar registrado en Mincetur lo que sí me especifica es que cumpla con los términos de definición de micro y pequeña empresa en este caso es decir que cumpla con los términos de las ventas anuales que hemos podido comentar perfecto Carlos muchísimas gracias el día de hoy esas son las consultas que vamos a absorber enfocadas al programa reactiva Perú y al FAEMIP entendiendo que este es un programa que lo que busca es dar capital de trabajo que el programa reactiva va a dar líneas de crédito más amplias va a tener algunos requisitos como que por ejemplo en tanto dure el préstamo otorgado por las entidades financieras a través del programa reactiva las empresas no van a poder repartir utilidades ¿no? voy a poder utilizar este dinero para comprar cualquier tipo de vehículo maquinaria mobiliario vinculado a mi negocio y para pagar las planillas de mis trabajadores entonces es muy importante considerar que la finalidad del gobierno es no dejarnos a nosotros a la deriva nos están dando la capacidad de tener ese cash para mejorar nuestro nuestras empresas reactivar los negocios y cumplir con la cadena de pavos ¿sí? yo voy a dar pase en estos momentos a Estrella de Promperú para que pueda cerrar la presentación hola ¿cómo están? soy Stephanie Rojas y bueno vamos a dar el cierre el día de hoy gracias por habernos acompañado Eric Doris y Carlos ellos han sido los representantes del estudio de abogados Moore agradecemos también a los participantes y esperamos que con esta información ustedes puedan utilizar las herramientas legales y que estas los ayuden a tomar mejores decisiones antes de terminar nos gustaría resaltar que el contenido brindado es referencial y no es vinculante para mi Incepturo Promperú en la toma de decisiones o en la atención de peticiones además queremos recordarles que lo examinado en el webinar tendrá la misma vigencia que el marco normativo expedido por el Estado peruano en virtud a la declaratoria del Estado de emergencia a causa de la pandemia del COVID-19 por último los invito a visitar la sección de COVID-19 de la web turismoin.pe con reportes dirigidos al sector turismo aquí también vamos a incluir una cartilla con información mucho más detallada de las ponencias del día de hoy gracias por habernos acompañado hasta luego un saludo